La chapa patente de los vehículos y es el tema del cual vamos a conversar ahora con Alberto Vález, nuestro gestor amigo, porque a partir del 2016 las patentes van a cambiar y por supuesto van a ser similares a las de nuestros países vecinos. El primer tema que tocamos con Alberto Vález. Que se ha hecho un convenio en el Mercosur y se van a unificar las patentes, así como hizo la Unión Europea en Europa, va a ser una patente de 7 dígitos alfanuméricos que se va a implementar a partir del 2016. ¿Y esta patente se va a unificar con la de otros países? Va a haber 5 países en principio integrantes de este sistema. Argentina, por supuesto, nuestros países vecinos Paraguay, Uruguay, Brasil y también Venezuela. Eso incluye más o menos un parque automotor al día de hoy de 110 millones de automóviles. Bien. ¿Y la patente va a ser la misma, unificada en cuanto a los caracteres, etcétera? Es decir, ¿va a ser exactamente idéntica la patente que va a tener Paraguay o Venezuela con la Argentina? En realidad sí, el diseño es exactamente el mismo. Cada país va a estar identificado con el nombre del país y una bandera en el ángulo superior derecho de la misma chapa placa. Bien. ¿A partir de cuándo se espera esto? Esto se va a implementar a partir del 2016 y se espera la normativa sobre mediados del 2015 para saber a qué nos vamos a tener. Pero se sabe que las placas en principio no van a ser cambiadas, sino que los 0 kilómetros patentados a partir del 2016 van a estar en esta placa de 7 dígitos. Ahora, la pregunta viene por otro lado. Digo, si esto se va a implementar a partir del 2016. Si tenemos un 2015 furor en venta de vehículos 0 kilómetros de patentamiento y no llegamos con la numeración de las patentes actuales, ¿qué ocurriría ahí? ¿Qué supones que ocurriría? No, no. En principio eso es casi imposible por la cantidad de combinaciones que permiten las dos letras y media que nos quedan hasta el día de hoy. Es imposible que en un año se completen. El año que más autos se vendió no llegó a cumplirse dos letras completas. O sea que eso es imposible que suceda, y menos con el nivel de venta de 0 kilómetros que se pronostica para lo que queda de este año y para el año que viene. Perfecto. ¿Va a ser un trámite que la gente va a poder hacer en forma personal? ¿Lo van a hacer los gestores? ¿Qué se sabe de eso? En principio, como es un trámite que se va a dar automáticamente en el momento del patentamiento con las nuevas placas, y las placas también se van a cambiar en el momento de la transferencia, va a estar incorporado a los trámites clásicos. No es que alguien se pueda presentar, como hubo en el repadronamiento anterior, a cambiar voluntariamente sus placas. Va a ser como consecuencia de un cambio de dominio, de un cambio de titularidad en realidad, o de una inscripción de dominio. ¿Se va a poder llegar a hacer el cambio aquel que dice no voy a cambiar el auto, me lo quiero quedar, pero no quiero andar con la placa vieja? No, en principio eso no está contemplado. Se seguirá con las placas anteriores hasta que cambie esta normativa. Lo más interesante que va a tener este sistema es la información que se va a compartir de estos 5 países. Se va a compartir información que tenga que ver con lo policial, se va a poder en esos 5 países consultar número de motor, número de chasis, titularidad de cualquiera de los integrantes de estos 5 países, con lo cual esto mejoraría en muchos aspectos la seguridad de circulación entre los países del Mercosur. Perfecto. Alberto, como siempre, realmente muy específica la información que nos brindaste, te agradecemos y vamos a recordarle que estás para cualquier trámite automotor en qué número telefónico y en qué dirección. Mi número de teléfono fijo es el 472-4070. Mi celular es el 155-026439. Estoy en Bolívar y San Juan, Bolívar 4196. Todos los días, lunes a viernes en realidad, de 9 a 12 y 30 y de 17 a 19 y 30. He...